¿Hacemos lo de la ronda? Sí, dale, dale. Venga, familia, para la gente del chat también. Quiero a la gente del chat activa poniendo cuál es su veredicto para el chutizasco. Saludos. ¿Alguien de que no he visto la batalla aún? Vale, si no habéis visto la batalla, no hace falta que me contestéis. Véntatelo, aquí todo el mundo se inventa cosas. Vale, vale. Bueno, los que la habéis visto, vamos a hacer una ronda. ¿Os parece la batalla? Quiero que me deis, veredicto. Antes de la réplica y tras réplica. Rápido. Z de Z. Zasco y Zasco. Ok, Dani. Ambas. En ambas, ¿no? Vale. No, no lo han pasado. Ah, antes de la réplica, Zasco, después Chuti. Vale, David. Pues me va a caer la de Cristo, pero para mí es Chuti Chuti. Bueno, claro, Chuti Chuti. Débora. Yo no la vi, yo no la vi todavía, yo no la vi. Inméntatelo. Vale. Bueno, Zasco. Qué grande. No, Fabio. Yo así, matizando un poquito, para mí tú pones a Chuti y a Zasco y en cualquier formato, con cualquier duración y tal, prácticamente siempre, va a ganar Zasco. Zasco, Zasco. Pero tengo que decir que sin estar muy atento a la batalla, simplemente viendo que Zasco se trabó un par de veces y Chuti como es, me sorprendió incluso que hubiera réplica, porque pensaba a la mínima, se la van a dar a Chuti. Pero para mí prácticamente siempre sería Zasco. Vale, ok. ¿Sers? No, eso no te tampoco, pero yo sé lo que dicen Zasco y algo que creo que dejo a todos es ese riesgo de Zasco, de improvisarlo, de salir en blanco. Sí, sí. Tú también vas un poco por ahí, del minuto de presentación, primer día en el canute, eso me sorprende de ti. Bueno, yo, ya lo he dicho en YouTube, ya lo sabéis, Zasco primero y Chuti después. ¿Nacho? Para mí es Zasco por poco, antes de la réplica, y luego... Es que la réplica es otra réplica, realmente. Nacho, no te hagas más, dámelo. Chuti. Vale. O sea que... Me habéis dicho solo, ¿eh? Forzado. Evidentemente. En concreto, el veredicto más nombrado, si hacemos una media estadística, es el Zasco Chuti, ¿no? Que es... Bueno, pues ese. Muy bien, Nacho. Sigue.